Por faltar la postura al principio Se burlaron del prieto muy pronto Pero Emilio Contreras Saldaña Sabía que el cuaco era poderoso Y a Mogotes mandó al talibán Hoy con Omar Sictos ganadas son ocho Villaseñor se llama la cuadra Ubicada allá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Nueve! 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 ¿Duro Dorian? ¿Cuál Dorian? ¡Nueve! 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 ¡Viene! ¡Gracias! Chela y Alchaca, ganando el talibán sin problema, se soltó bien en doscientas varas, la lupita salió muy ligera, perdió esa carrera y se cambió de cuadra. El de aquel le jugó a la coqueta, muy cambiado llevaron al prieto, Omar Sixto le dio muy buen punto, y a sus manos habían hecho efecto, con consejos de Rosa y Santiago, formaron un equipo perfecto. Y se va el saludo para la familia Contreras, Aldaña y Sixto Hernández, para el calcetín y los que apoyan a la cuadra, en especial para el señorón Ángel Contreras. Y da y vuelta con la mascarilla, en el que el latinero jugaron, el talibán se vio muy tranquilo, dos cincuenta corrió muy sobrado, la revancha en el carril romita, se dio a respetar ese día en Guanajuato. Un pendiente tenía la lupita, y en la sabache le entraba...